... Estamos en plena calle Feria en Palacios Malaber, Sevilla... ...pero tenemos desde el buen jamón de Huelva... ...hasta las buenas comidas y viandas de Sanlúcar de Barrameda... ...y el sitio se llama Bodega Jerez... ...con lo cual creo que unifica un poquito toda Andalucía... ...el lugar elegido para tomarnos unas cañas... ...con nuestro hombre de los misterios... ...el hombre que nos va a acercar a las leyendas... ...a los enigmas y a la historia... ...un muy conocido investigador y escritor... ...y mi gran amigo, José Manuel García Bautista... ...muy buenas caballeros... ...¿Qué tal compañero, muy buenas... ...pues una andadura más, un viaje más... ...que hacemos usted y yo juntitos... ...en este caso el sitio que te eligió... ...no te quejará las cañitas... ...y lo bien que huela a queso, a jamón... ...es un sitio magnífico y aparte de magnífico... ...tiene todo el ambiente para hablar de misterios. Pues vamos a iniciar, vamos a empezar el recorrido... ...vamos a empezar el camino... ...como he dicho, aquí estaremos... ...cada vez que hablemos de misterios... ...en la Bodega Jerez, Calle Feria, Sevilla... ...olor de Jerez, olor de Huelva... ...olor de, bueno, de toda Andalucía... ...y misterios de toda Andalucía... ...barrio de La Macarena... ...daría para muchísimos programas... ...don José Manuel García Bautista... ...pero ya le dejo a usted... ...en cuáles nos vamos a centrar... ...en cuáles son los misterios... ...más recordados... ...o más espeluznantes... ...del barrio de La Macarena. Principalmente nos tendríamos que ir... ...a, yo creo que el Parlamento de Andalucía... ...el Parlamento de Andalucía... ...que tiene un fantasma conocido... ...llamada Sor Úrsula... ...que ya en su día escribiera sobre él... ...o sobre ella... ...nuestro querido Paco Correal... ...Francisco Correal en aquel diario, Diario 16... ...actualmente en Diario de Sevilla... ...y que de alguna forma contaba, narraba como... ...ese fantasma, ese fantasma del Parlamento de Andalucía... ...cuando llega una determinada época... ...se comienza a pasear por las estancias... ...del edificio... ...pero también a dejarse ver por el hemiciclo... ...de los parlamentarios... ...fíjate que curioso José Antonio... ...porque el palacio... ...todo lo que es el entorno... ...del Hospital de las Cinco Llagas... ...el Hospital de la Sangre... ...también llamado, Parlamento de Andalucía... ...se comienza a construir hacia el año 1502... ...por una familia importante de Sevilla... ...la familia de Catalina de Rivera... ...que le encarga la obra a Hernán Ruiz... ...un arquitecto muy conocido, de mucho prestigio... ...que interviene también en la Catedral de Sevilla... ...y que de alguna forma... ...hacen de ese hospital que se construye... ...extramuros de Sevilla... ...en uno de los lugares más grandes... ...para uso sanitario del mundo... ...el mundo conocido que prácticamente se reducía a Europa... ...junto con el de Santa María de Filetere en Milán... ...claro te puedes imaginar... ...un hospital, extramuros de Sevilla... ...mucha muerte en ese hospital imagino... ...lugar, o sea que donde están los políticos actuales... ...en nuestra Andalucía... ...había muchos fantasmas... ...en el buen sentido de que estamos... ...sobre un lugar donde murió mucha gente... ...muchas personas ¿no? Murió mucha gente... ...pero aparte de ello... ...en la misma carretera... ...lo que hoy es la avenida del doctor Fedriani... ...pues nos vamos a encontrar un poco más alante... ...ese hospital de San Lázaro... ...que antiguamente era una leprosería... ...la leprosería que encarga Fernando III... ...el Rey Santo... ...y que estaba extramuro... ...ante el temor... ...que algún leproso se pudiera escapar... ...y entrar en Sevilla... ...originando... ...como os podéis imaginar... ...pues todo lo que es... ...una auténtica epidemia en la ciudad... ...no obstante... ...el descubrimiento de América... ...trae mucho oro a Sevilla... ...trae la riqueza... ...trae ese crecimiento y esa bonanza... ...que a la ciudad la encumbra... ...pero también trae la muerte... ...las ratas... ...transmiten una enfermedad mortal... ...que es la peste... ...y Sevilla pasa... ...en apenas unos siglos... ...de tener casi 300.000 habitantes... ...a 40.000 solamente... ...entre ellos pues mueren... ...Martínez Montañé... ...mueren personajes muy ilustres de Sevilla... ...que son enterrados... ...en el jardín... ...hoy... ...del Parlamento de Andalucía... ...o son quemados... ...dependiendo de la cantidad de fallecidos... ...y llega un momento en el que... ...nuestra monja particular... ...también fallece... ...en la que ya... ...hago un inciso... ...o sea... ...ese jardín que ustedes ven... ...donde pasean... ...nuestros políticos... ...es un lugar de enterramiento... ...donde... ...se enterraban... ...o se quemaban... ...a todos esos enfermos de lepra... ...o de... ...o de diversas... ...enfermedades que trajo como la peste, ¿no? Efectivamente... ...claro, llega un momento en el que... ...sor Úrsula... ...víctima del contacto sanitario... ...con todos los enfermos... ...contrae la enfermedad... ...y fallece, muere... ...y a partir de entonces... ...Jos Antonio es aquí lo curioso... ...porque se comienza a aparecer... ...se comienza a aparecer... ...tal y como hay constancia de ello... ...pero quizás... ...es en épocas más recientes... ...ya nos tenemos que ir hasta el uso... ...del hospital como tal... ...en el año 1972-76... ...deja de funcionar... ...cuando... ...se registran los últimos incidentes... ...con el fantasma... ...se aparecía por los pasillos... ...incluso hay un personaje... ...un enfermo... ...que se encontraba fumando... ...cuando antiguamente... ...uno estaba ingresado a un hospital... ...aquejado tal vez... ...de una afección de pulmón... ...pero le permitían fumar... ...era la incongruencia de la época... ...y llega un momento en el que... ...algo se le ubica por detrás... ...y simplemente él nota esa presencia... ...mira... ...se ve al espectro traslúcido de Úrsula... ...y le dice aquello de... ...fumar es malo... ...te puedes imaginar... ...que aquel señor, Manuel... ...dejó de fumar automáticamente... ...se le quitaron las ganas... ...o sea que su Úrsula siendo un fantasma... ...aún así seguía cumpliendo su... ...su labor sanadora ¿no? Incluso los propios parlamentarios hoy día... ...hay quien de una forma un tanto osada... ...la llama sor amitralladora... ...Luis Carlos Rejón... ...Plácido Fernández Viaga... ...es decir... ...estamos hablando de políticos... ...con un peso específico y nombre propio... ...eh... ...cierra el hospital de la Cinco Llagas... ...queda unos años vacíos... ...cerrados... ...y... ...es el momento en el que se comienza a... ...reformar para el 92... ...ser la sede del Parlamento de Andalucía... ...esa sede... ...en la que ya... ...personal de seguridad... ...parlamentario... ...administrativo... ...cuerpo en este caso... ...de apoyo... ...a las funciones que se realizan dentro... ...tienen diferentes encuentros... ...con ese espectro... ...ese fantasma... ...de esa monja tan particular que es Sor Úrsula... ...pero no nos tenemos que ir muy lejos de allí... ...para seguir viviendo y viendo fantasmas... ...en la Macarena... ...¿no José Manuel? ...no, muy cerquita... ...muy cerquita porque... ...a apenas 50 metros... ...de ese hospital de las Cinco Llagas... ...Parlamento de Andalucía... ...Parlamento de Andalucía... ...Hospital de la Sangre... ...eh... ...ese fantasma de Sor Úrsula... ...que se aparece... ...ahora... ...mientras tú y yo hablamos... ...disfrutamos de una caña... ...en Cañas y Barrio... ...pues nos encontramos que... ...se está... ...apareciendo... ...se está manifestando allí... ...pero 50 metros más allá... ...en la calle Fra Isidoro de Sevilla... ...justamente detrás del hotel... ...del hotel Macarena... ...Macarena... ...pues nos encontramos con... ...otro espectro... ...también singular... ...un espectro que viste de... ...celeste y blanco... ...y que gusta de aparecer... ...y no es del recreo... ...no, no, no... ...y que gusta aparecerse... ...en la capilla... ...del hogar Virgen de los Reyes... ...una capilla... ...que... ...antiguamente... ...tenía culto... ...era una capilla de culto religioso... ...ya está desacralizada... ...es decir, ya no se rinde culto allí... ...ni se profesan... ...ni se ofrecen misas... ...pero sí es verdad que... ...desde que lo coge el Ayuntamiento de Sevilla... ...se dedica a hacer en el interior... ...talleres ocupacionales... ...talleres formativos... ...y en el interior de él... ...hay un profesor... ...profesor de baile... ...buen amigo también... ...José David Flores... ...el cual era profesor... ...profesor de baile de salón... ...y se encargaba de impartir... ...sus clases... ...a un alumnado... ...llega un momento en el que los alumnos... ...comienzan a decirle... ...David... ...en la parte del coro... ...era una capilla con dos niveles... ...el nivel superior no se podía acceder... ...David... ...le decían... ...en la parte de arriba... ...hay niños que se esconden... ...y que parecen que están jugando con nosotros... ...y él decía... ...es imposible... ...es imposible puesto que... ...arriba... ...se accede con llave... ...y la llave la tiene el conserje... ...vale, va para ir ubicando... ...estamos en el hogar... ...el antiguo hogar Virgen de los Reyes... ...juntito, cerquita... ...del Parlamento... ...nuestro amigo... ...es nuestro amigo... ...es totalmente verificable... ...David Flores... ...hacía de profesor de baile... ...en esos talleres que... ...que suelen impartir los ayuntamientos... ...y vienen a protestarle... ...entre comillas... ...de que unos niños se escapan... ...se esconden... ...y creían que era... ...de esos chavales que vienen a aprender baile, ¿no? Justamente... ...claro, David... ...al principio... ...no prestaba demasiada atención... ...si comprobó que arriba no hubiera nadie... ...llamó al conserje... ...el conserje abrió... ...y llega el momento... ...en el que efectivamente no había nadie... ...ese estundía... ...que cuando él estaba impartiendo... ...una de sus clases... ...nota... ...por esa visión periférica del ojo... ...el rabillo del ojo... ...que hay alguien allí arriba... ...él mira... ...y tal y como mira a esa parte superior... ...ve a una señora... ...una religiosa, una monja... ...con los árbitros de la orden de la caridad... ...celeste y blanco... ...¿como Sor Úrsula o...? ...como Sor Úrsula... ...él se da cuenta que es... ...una monja... ...que lo mira de una forma dura... ...severa... ...él... ...se queda un poco cohibido... ...un poco... ...yo te diría que... ...atemorizado, inquieto... ...aparta la vista un segundo... ...mira al alumnado... ...nadie se ha dado cuenta... ...y cuando vuelva a mirar... ...ya no está... ...él calla... ...él guarda aquella experiencia... ...como se pegaría un sustito... ...se lleva un susto... ...pero peor es el siguiente... ...peor es el... ...que en otra ocasión... ...impartiendo una nueva clase... ...estamos hablando... ...perdónenme... ...no es la abadía de Westminster... ...no es el Palacio de Linares... ...estamos hablando... ...Hogar Virgen de los Reyes... ...a 50 metros del Parlamento de Andalucía... ...barrio de la Macarena... ...Sevilla... ...que no hay que irse a Japón... ...para tener miedo... ...y para que existan los fantasmas... ...efectivamente... ...y fue en otra ocasión... ...cuando él acabando una clase... ...accede... ...al interior... ...para recoger la minicadena... ...con los compas D... ...de poner la música y demás... ...y cuando ha entrado... ...él se agacha... ...a coger el equipo... ...nota una sensación de frío... ...extraordinaria... ...y es en ese momento... ...cuando él de alguna forma... ...llega a notar... ...cómo... ...cerca... ...hay un niño... ...de apenas... ...un metro... ...que lo mira... ...pero sin mirarlo... ...es decir... ...él no le veía los ojos... ...con el torso desnudo... ...que a él le provoca... ...una sensación de miedo... ...extraordinaria... ...y que él lo que hace... ...es dejar allí el equipo... ...y salir corriendo... ...a partir de ese momento... ...en el hogar Virgen de los Reyes... ...se comienzan a suceder... ...una serie de hechos... ...que tiene relación directa... ...precisamente... ...con esos... ...fenómenos extraños... ...que se producen... ...en el Parlamento de Andalucía... ...pero que están relacionados... ...con el hogar Virgen de los Reyes... ...porque antiguamente... ...el hogar Virgen de los Reyes... ...era... ...llamémoslo así... ...una especie de módulo... ...o ampliación... ...de las funciones que tenía... ...el mismo hospital... ...y para colmo... ...ha estado funcionando... ...hasta hace unas décadas... ...como hospicio... ...relacionado íntimamente... ...con el hospicio... ...de la calle de San Luis... ...la calle San Luis... ...donde... ...estaba ese famoso... ...Centro Andaluz de Teatro... ...en cuyo interior... ...siguen ocurriendo cosas... ...ocurrió... ...por ejemplo... ...cuando se graba... ...aquel programa de Canal Sur... ...llamado Flashback... ...donde... ...unos inosensibles... ...dicen que ven niños... ...que ven llanto... ...y que están tan relacionados... ...con los fenómenos... ...y con ese lugar maldito... ...que no es ni más ni menos... ...que la calle San Luis... ...una calle magnífica... ...para pasear... ...para caminar... ...para lo que nos estén viendo... ...pero que tiene esa leyenda negra real... ...en torno a la calle San Luis... ...la calle Mercurio... ...y todo lo que es el entorno... ...una Macarena misteriosa... ...una Macarena... ...llena de fantasmas... ...un barrio de la Macarena... ...espeluznante... ...pero que también... ...eso es un buen motivo... ...para conocerla... ...para disfrutarla... ...y para pasar, por qué no... ...un poquito de miedo... ...nosotros con José Manuel García Bautista... ...vamos a quitarnos el miedo... ...con una cañita... ...en Bodega Jerez... ...y la semana que viene... ...más misterios... ...de otros barrios... ...y otros pueblos... ...y la noche... ...y la noche... ...y la noche...